Para bailar la bamba Veracruz está viviendo un síntoma y una circunstancia muy peculiar que hace que de todo el país se voltee a ver lo que ocurre en Veracruz por cierto el estado con el tercer padrón electoral más grande a nivel nacional así es que no es poca cosa y uno de los bastiones priistas zapato donde nunca ha habido alternancia en el poder en la historia reciente Veracruz tiene un gobierno que en sus postrimerías le está heredando a la campaña de Héctor Yunes la nada prestigiosa saga de los porquis y el caso de Dafne esta joven violada en Boca del Río Veracruz donde el circo mediático lo alimenta una clase social muy baja pero rica y si en Veracruz los ricos también lloran los pobres más desaparecidos en Papantla en Tierra Blanca y la manifestación de madres de desaparecidos en el propio puerto de Veracruz frente a las instalaciones de la Policía Federal demandando la presencia ni más ni menos que de Roberto Campa Cifrián el subsecretario para derechos humanos de la Secretaría de Gobernación que les ha cancelado las reuniones y las madres del colectivo Solecito Veracruzano dicen y reclaman la presencia de Roberto Campa ante la insuficiencia de las autoridades locales en Veracruz los candidatos hoy, insisto, a pesar de ser siete solamente son dos los que tienen alguna probabilidad prometen encarcelamientos, revanchas, venganza, prometen de todo y también quizá por ahí se les ocurra prometer resultados vamos a ver cómo se desarrolla esta contienda y como decía Fidel Velázquez el cepitermo líder de la CTM en México todos somos iguales, lo que pasa es que habemos unos más iguales que otros así ocurre con Veracruz, doce elecciones para gobernador todas ellas importantes, pero la de Veracruz tiene lo suyo tiene el son jarocho hasta la próxima, amigos de josecárdenas.com soy Carlos Furdiales, gracias